Llegó el gran momento. El Campeonato del Mundo de Trail desembarcó del 10 al 13 de mayo en Castellón, con 49 selecciones y 400 corredores preparados para disputar la prueba más importante del calendario internacional, la Peña Golosa Trails by Sport HG. Junto al campeonato durante el fin de semana se celebraron tres pruebas más, la CSP de 108 kilómetros, la MIM de 60 y el Campeonato de España de Carreras de Montaña de la Real Federación Española de Atletismo con 15 kilómetros de recorrido. El Campeonato del Mundo empezó con un gran espectáculo inaugural, con un desfile de todos los participantes por el centro de Castellón. Un momento impresionante en el que se mostró a todo el mundo la cultura de la provincia de Castellón. Bueno, el desfile estaba, sobre todo tenía la sensación de tensión, muy nervioso y con muchas ganas de ver si todo funcionaba. Pues viví el desfile de una manera muy especial porque por ser de Castellón me hicieron llevar la bandera y había mucho público en las calles y claro, como me conocen porque yo vivo aquí en Castellón, pues la gente como que estaba muy entregada a la causa. Además fue una ceremonia espectacular y nos arroparon mucho a todos los corredores y bueno, fue un momentazo. Comenzaba una edición histórica de Peñagolosa Trails HG, el Campeonato del Mundo, el vigésimo aniversario de la MIM y la séptima edición de la CSP. Para nosotros es un orgullo y un absoluto privilegio el poder acoger un Campeonato del Mundo por selecciones de trail, en este caso en Castellón, debido a que estamos posicionando Castellón a través de las pruebas deportivas bajo la marca Castellón Estreno Deportivo y evidentemente esta es una prueba que nos da marca a nivel nacional y a nivel internacional. Esa dualidad mar y montaña, esa capacidad de en pocos kilómetros poder cambiar completamente de un paisaje de naranjos al lado del mar a un paisaje casi ya libre de vegetación en los alrededores del pico de Peñagolosa, nos ofrece unas posibilidades de recorrer una variedad de paisajes plagados de presencia humana y que le dotan a la carrera sin duda de una importantísima personalidad. El mismo viernes por la noche empezaba la CSP de 105 kilómetros. Desde el mismo corazón de la ciudad de Castellón, los participantes comenzaron a concentrarse bajo el arco de salida. Atletas como Fernanda Maciel, Javier Domínguez, Dani Aguirre y Emma Roca partían como favoritos para disputarse el podio. A las 12 en punto de la noche arrancó la primera prueba de la Peñagolosa Trails HG. a las 12 enarias por lailly. a las 15 en plainlache La Madrugada En la línea de salida intentaba repasar todo para no cometer fallos y estaba deseando que pasaran los primeros kilómetros, que sé que siempre me cuestan un poquito más, sufro un poquito más para ir adelante y son los kilómetros los que vas más nervioso, más tenso y eso, que pasar a media carrera para empezar a tener sensaciones y para empezar a pelear de verdad. En la línea de salida intenté mantener dentro de la dificultad, porque hay muchos nervios y tensión, intenté mantener la calma y bueno, mandarme mensajes positivos y decirme que todo iba a salir bien y que sobre todo pues que intentara disfrutarlo porque pasar lo que pasara pues para mí iba a ser un gran día igualmente. A las seis en punto, arrancó la prueba. Y una hora más tarde llegaba el momento de la salida de la histórica MIM, que alcanzaba su vigésimo aniversario. En los primeros kilómetros del Campeonato del Mundo, el ritmo que marcó el americano Zach Miller fue rompedor. En categoría femenina, Ragnar Abatz, de la selección holandesa, también empezó fuerte manteniéndose en el top 10. En la CSP, Javier Domínguez y Emma Roca lideraban la prueba, pero quedaban muchos kilómetros y nada estaba definido. Tanto Dani Aguirre como Fernanda Maciel seguían tras ellos. En la carrera por el título de Campeón del Mundo, Luis Alberto, después de pasar en octava posición por los primeros controles, empezó a escalar posiciones. Zach Miller, fiel a su estilo de salida por todas, siguió liderando la prueba hasta el avituallamiento de Vistadella, situado en el kilómetro 61. Allí, Luis Alberto Hernando le dio caza y en la parte más dura del recorrido empezó a coger ventaja al resto de los perseguidores. Christopher Clemente, que también venía desde atrás remontando, dio caza a Tom Evans, que iba segundo. He pasado por Borriol con el puesto 72, con mucho control, con un ritmo cómodo y sabía que esto realmente para mí podía empezar en el 51 después de nacido y bueno, había que llegar con algo de fuerza, con algo de energía. ¡Suscríbete al canal! En la meta, Luis Alberto logró mantener el liderazgo y cruzó en primera posición, logrando su tercer título de campeón del mundo. Durante la carrera de ayer yo creo que pasé por cuatro etapas, cuatro estadios, al principio eso, no me encontré demasiado bien, tuve problemas hasta el kilómetro 30 incluso. Luego, a partir del kilómetro 40, pues empecé a recuperar, me empecé a encontrar bien, buenas sensaciones, recuperaba tiempo. En los últimos 20 kilómetros empezó la carrera en Vistadella y bueno, la última, entrando a meta, ver el monasterio y escuchar todo el ambiente, pues espectacular. En categoría femenina, la holandesa Ragnar Davats se puso líder de la cabeza de la prueba. Laia Cáñez, de mientras, seguía una gran progresión hasta llegar segunda a Vistadella. Finalmente las clasificaciones no variaron y Ragnar Davats logró la primera posición, seguida por Laia Cáñez y la francesa Claire Mugel. Llegar a meta, no me lo creía, iba corriendo y me pensaba que podía pasar de todo todavía porque yo tenía un poco de información pero tampoco no del todo, entonces no me lo creía hasta llegar y entonces fue un momento, bueno, magnífico. A nivel de equipos, tanto la selección femenina como la masculina lograron la primera posición gracias no tan solo a los que subieron al pódium, sino también al gran papel de Pablo Villa y Maite Mayora, que aún sin haber hecho su gran carrera, se sacrificaron al máximo para lograr el triunfo en las dos categorías. En la MIM, la lucha en categoría masculina fue entre el americano Hayden Hawks y Cristóbal Adeli. En el tramo final, Hawks demostró por qué es el cuarto corredor del mundo según el ranking ITRA y impuso su calidad. Jordi Gamito completó el podio. En la categoría femenina, Dominique van Melguelen venció por delante de Emily Elizabeth Smith. El tercer puesto del pódium estuvo disputadísimo, siendo al final para la corredora de Muri-Castell Diana Marturell, por delante de Ainhoa Ostolaza y María Obrero. En la CSP, las victorias finalmente fueron para la brasileña Fernanda Maciel y para Dani Aguirre. Me he mantenido un poquito en la distancia, controlándolos desde lejos. A partir de Achaneta me he encontrado mejor, he empezado a poner mi ritmo, les he alcanzado y he pasado cuya, diría. Ya me he puesto en primera posición e he intentado aguantar como he podido. El podio femenino lo completaron Emma Roca y Leire Martínez, mientras que el masculino fue para Javi Domínguez, segundo, y David Luzardo, tercero. Por último, el Campeonato de España de Carreras de Montaña de la Real Federación Española de Atletismo también se celebró el mismo sábado en Peñagolosa Trails HG. Enrique Meneses se proclamó campeón en la categoría A y Sheila Avilés en la B. La ceremonia de entrega de premios en el anfiteatro Pepe Falomir de Benicásim puso el punto y final al Campeonato del Mundo de Peñagolosa Trails HG. En ella se coronó a la selección española, tanto masculina como femenina, como la mejor del mundo, por delante de Gran Bretaña y Francia en la categoría masculina y Francia y Estados Unidos en la femenina. Peñagolosa Trails HG acogió una edición increíble del Campeonato del Mundo que quedará grabada para siempre en la historia de la prueba. Un día en el que los mejores corredores de trail running del mundo disputaron sus pruebas y que fue un rotundo éxito. Ha aportado nuestro granito de arena en este mundo del trail para intentar hacer un campeonato del mundo digno para que todo el mundo sepa lo que significa el trail y esperemos que esto sirva en ese sentido. Ha sido nuestra contribución. Y en el futuro, al menos, seguir manteniendo nuestra dedicación, el cariño por estas montañas y demás y seguir trabajando por aquí. No aspiramos a muchas más expansiones. Me gustaría que los atletas se fueran cuando vuelvan a sus países con el sentimiento de la acogida que han tenido aquí en Peñagolosa. La acogida en las poblaciones por las que hemos pasado en Castellón y que sientan un poco que se guarden ahí en su memoria y alguna vez les dé volver a Peñagolosa. Yo creo que esa sería la gran recompensa.